¿Me puedes contar la historia un poquito de esa supuesta infidelidad? Bueno, mira, yo no estaba ahí, yo no hice de colchón, ni hice de sofá ni nada. De mejor de cocina. Pero dicen por ahí las personas de aquellos lados que al parecer, claro, Dana... Como que no estaría claro para Dana esa supuesta infidelidad. Están dolidos por ese lado. Dana está como sentida, como que al parecer como que no merece esto ella, porque ha sido muy buena compañera con Camila. No sabría decirte cómo lo supo, yo solamente sé lo que los enemigos, voy a decir así, de Camila han comentado. Porque esa gente tiene muy claro y está muy en el fondo dolida por lo que le han hecho a Dana, porque la quieren muchísimo. Claudia y esta supuesta, ojo, estamos en nivel rumor, que sale a la luz pública porque Dana es clara en decir no hay una tercera persona. Y ahí uno dice, bueno, existía el rumor, qué sé yo, y Claudia trae esta información. Es solo una especulación. Pero esta supuesta infidelidad de Camila habría sido con alguna persona conocida. ¡Ay! Bueno, muy conocida. ¡Muy! Sí. Y también mujer. ¡Y también mujer! ¡Y también mujer! ¿Qué otra mujer puede ser...? Empecemos a atar caballos. Yo no fui a... Yo no tengo nada que ver. ¿Puede participar de la parte sexualidad del problema? ¿De qué área del espectáculo o de la parte artística? ¿Y por qué de la parte artística no puede ser de la parte política? Porque dijo que era algo artístico. Dijo artístico. Ay, yo no sé, pero esta niña me la pone difícil. Siempre. Me la pone difícil, no entiendo. Está bien, sí. Vamos a dejar el... Vamos a entender. Vamos a dejar el área de lado porque también ahí se reduce mucho. Sí, está bien que se la ponga difícil. Sí. Básicamente es una especulación. Ahora, es cierto, Claudia, que esa historia... Estoy en shock. ...Dana se habría enterado un poquito como por una mentira. ¿Cómo por una mentira? Como que Camila le habría mentido, le habría dicho, mira voy a hacer esto, pero al final le habría hecho otra cosa. Y bueno, si usted lo sabe, cuéntanos. Pero estáis contando disculpas que la sabéis, tú se las ha dejado. Me están pauteando, me están pauteando. Increíble. Si te sabe todo con Michael, ya, pues sí, 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 al parecer hubo un engaño, pero por eso digo, Dana no lo tiene confirmado, habría... Pero hubo una mentira de por medio, ya con eso la relación, lo decían ahí en una nota reciente, ya se trizó ese plato, se trizó. Va a empezar a filtrar por ahí. Mira, si uno rompe un vaso. ¿Por qué es tan justo? No, 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 rompa el vaso acá, rompa el vaso. No, no, la economía, no, 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 no. No, 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 la RAE no está para esa situación, por favor. Haga el mismo ejemplo con la hojita, si quiere. Son los mismos de los amigos del matinal. Aquí toma Julia, de hecho. Ay, qué sé, ay. César, qué asqueroso. Estupenda, Julia, estupenda. La mejor del canal. Un aplauso para Julia, vea la estupenda. Sí, 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 sí. Pero qué extraordinaria es que acaba de hacer. Ya quiero, Julia, gracias. Ya, Cami, tú ves, estoy así como impactada. No, yo estoy impactada. Yo veo que Camila está muy enamorada, va a ser infiel. Ya. Ay, Mike, qué rol. Ya, ¿por qué hacemos con ese guaguito? Volvió el guaguito. Yo como vocera, no, yo no soy vocera de nadie. ¿No? Pero yo como Camila, digamos, de esa vereda, yo te podría decir Camila Andrade, sí. Ojo, yo tengo algo en común muy grande con Camila Recavarren. ¿Qué cosa? La corona. ¿Sí? ¿Qué cosa? Sí, pues, la corona, ¿por qué? Ah, la corona, ¿y qué es decir la corona? No, pero Camila dijo que la suya era muy ordinaria y muy chica. No, Camila, ¿ah? La Camila dijo que su corona, Camila Recavarren. Ah, pero se me hablaban de mí, que ese era tan chica y ordinaria. Dijo que su corona era muy chica y muy ordinaria, esto se la había quebrado. Perdón, Cami. No puedo más. Puedo, perdón, Cami, termino, pero porque se me acordé de la... Ah, ¿te acordaste ahora? Ya. Termina Claudia y lo cuenta bien. O sea, termina Camila y lo cuenta bien, Claudia. Sí, es que estaba buscando bien la información, Cami. Termina nomás, pero tengo... Claudia, usted como periódico... Muy bien que se quede muy fuerte. Del mundo artístico, ¿qué persona tendría la posibilidad, porque si es pansexual es una cosa, pero acceder a estar con una persona que abiertamente es pansexual? Entiendo que también hay gente que no querrá, entonces hay que empezar a acotar el margen del mundo artístico. Puede ser el mundo artístico de la pintura, de la escritura, de la música, de la música, como esto de la música, por ejemplo. Se quedó pegado el pansexual. Chiquillos, ¿me escuchan? No. No vamos a entrar a especular de quién es, ni cuál es el área, ni a decir empieza con tal letra y termina con tal. Yo, pero tengo un cagüí. Vamos a hablar en general. Vas con tu cagüí, pero quiero que la Cami termine su intervención. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta? Terminó. No, lo que pasa... No, no, no. Es increíble. No, yo quería decir que tenía algo en común muy grande con Camila, básicamente la corona. Aparte, la Camila fue mi antecesora en el concurso de belleza, ¿sabes tú? Y ella, yo siento que... Pero muchas veces la exposición le pasó la cuenta, recordemos, bueno, además de Tatón. Fue muy polémico el tema de su maternidad, que se especuló mucho y se habló, recordemos, en todos los programas de Fanándula, él quita en maternidad de Camila Recabarre. Luego se mete a este reality, también se expone la relación con Joaquín Méndez. Siempre ha sido una mujer que ha dado mucho de qué hablar. Pues bien, ahora, la tarde que ha dado de su última relación con Dana, siempre fue alusión de llevar una lucha, ¿no?, que tiene que ver con la discriminación, que viva el amor libre. Y siento que desde ahí todo, todo incluso hemos hablado en el programa, que ha sido maravilloso. Pero que el quiebre o el término o la separación tenía que ver más por esta lejanía de la televisión y que se va de Santiago al Valle del Espíritu. Pero ahora otra cosa es una infidelidad a Claudia, entonces... Pero tú estabas chequeando algo ahora que tiene que ver con ver si la persona es la persona famosa, conocida, o si es real o no. Esta historia que dice, ya la chequeé, usé mi título de periodista y certifiqué las fuentes. Por supuesto, incluso, ¿sabes qué? Yo estaba pensando porque no sé qué hacer ya, de verdad, no sé, estas niñitas, Michael Roldán. ¡Qué terrible! ¡Ay, no! Es atro, esto, atro, atro, atro. ¿Qué acuerda? No, porque las niñitas están cada día peor, mijito. O sea, usted imagínese que la niña con la que supuestamente la Camila le fue infiel a Dana... ¡Ay, no me diga, ay, Claudia! ...también tiene polola. ¡No! ¡Ah, sí! ¿Cómo? ¿La doble infidelidad? ¿Cómo? Oye, señora, no me va a decir usted... ¿Qué? ¿Qué no ha hecho estas niñitas? ¡Dobla infidelidad! Y aún no llega a acuerdos, Claudia, de pareja. ¡Ah, no! ¿El poliamor? Sí, el poliamor existe. ¡Ay, el poliamor! Camila, qué importante que lo digas. Porque, de hecho, Dana habla en la cuarta y dice, tenemos que llegar a acuerdos. Ver a lo mejor poliamor también puede funcionar. ¿Puedes? Sigue la historia. No, si nada de la historia. Ya te digo, imagínate, la Camila supuestamente le dice, Dana, me voy a ir a juntar con mis amigas. ¿Ya? Todas esas amigas eran unas chiquillas correctas, de las niñas que me gustan a mí. Ustedes saben, prolija, todas bien, bien, bien. Y después resulta que no se va con esas amigas que son hijas del señor, hijas del bien, alejadas de todo tipo de maldad, de cualquier señor. Obvio, ¿no? Obvio, todos tenemos que ser de un señor. Todos tenemos que ser de un señor. O sea, de... Pero, en el fondo, mira lo que pasa. Dice, ya no me junto con estas niñas supuestamente y me voy a mi departamento con esta otra niña. ¡Ay, señora! ¡Ay! Y ese rumor es verdad, señora. Pero es que a lo mejor era más amiga de esa niña. Señora, si ese rumor es verdad, yo le diría a usted que se tocó absolutamente todos los instrumentos. ¿Qué? Claudia. Hasta por debajo de la ventana. Todos, señor. ¡Claudia! No, Claudita. No quedó ni un minuto ni un segundo. No, no, no. Como diría Arjona, le besó hasta la sombra. ¡Uy, Dios, eso! Lo que pasa es que yo no soy arjonesca. Pero a ver si quise robarle a Mike un poco de su poesía. ¿Sabes qué? Pasó de todo, eso es lo que quiero decir. Porque le besó hasta la sombra, pero primero le besó también todo. Ya, 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 ya. ¿Y qué les pasa? Espera, espera, espera. Me dicen que esa niña dejó los prejuicios al borde de la cama. Katy. Esa niña. Después de escuchar a Claudia Schmidt. Qué lindo relato. Todo esto, este rumor que a ella le llega, me hace sentido parte de la entrevista de Dana hoy en la cuarta. Ah, a ver. Ya, a ver. En donde el periodista le pregunta si es definitivo este término. Y ella termina con esto que les voy a leer a continuación. A ver. No hay terceras personas involucradas. Ve. Ve. Siempre está la opción de hablar de relaciones abiertas o poliamor. Porque es algo natural pensar en esas cosas. Estoy con Dana. Finaliza ahí su intervención respecto a esto, Michael. Me hace sentido, después de que Claudia cuenta, que la chiquilla con la cual Camila habría sido infiel, también está en una relación poliamor, relaciones abiertas. O sea, ustedes saben el nombre de esas personas, no lo quieren decir. Tal vez. Sí lo saben, pero no lo podemos. No se va a decir al aire. Esa dupla. Todo el mundo lo sabe. A ver. Ojo, hace mucho sentido, Camila, y también hace un tiempo, tiene que haber sido un año, un año y medio. Es Pedro Angel, que también cuenta públicamente que él tiene una relación poliamorosa. Que él tiene una señora, son dos, no me acuerdo, son dos, creo, dos mujeres en el último tiempo. Yo le voy a decir a John que piquemos a Tatón. ¿Qué le va a decir usted? ¿Se volvió a subir a cabo? No, ¿sabes qué? Yo le voy a decir a John, ¿sabes qué? ¿Qué tiene que ver Tatón acá? A mí me gusta el poliamor y Tatón está todo lo que es bien rico, así que como lo vuelvo a decir, a ver qué me dice en una de esas. ¿Qué estás hablando? En una de esas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? A Charlie también le hace mucho sentido el poliamor. A nosotros nos hace mucho sentido, ¿no es cierto, Camila? Nosotros estamos muy bien poliamoros. Sí, es verdad, pero yo le doy a la monogamia, Mike. Claro, porque es lo que a ti te gusta. Es lo que a mí me gusta hasta el momento, digamos. Estamos cómodos con eso, además. Nosotros estamos felices con la monogamia, pero yo te quiero decir algo. En algún momento, ábrete, ábrete a... Jamás, una buja, una buja. Ya, 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 ya. Oye, ya, ya, hay que estar pasando una más y no cambiamos el tema. No, 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 pero ¿puedo terminar? Sí. Yo siento que hay que abrirse a la posibilidad de incursionar en este tipo de decisiones. Conozco, conozco... ¡Taca, mi hija! Conobro dice algo nuevo. Conozco muchas parejas. Sí, Natalia, fíjate que yo conozco muchas parejas que no solamente eso, sino que, sino que también swingen. Swingen. Ya, ¿sabís qué? Mataron el tema. Como no se ordenan, parece, no sé qué hicieron toda noche, como no se ordenan... Yo no estoy enojada. ¿Cómo murió el tema? ¿Mató el tema?